Amigos, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañan nuevamente en este programa Sororidad. Estamos muy contentos que nuevamente estén con nosotros y que, bueno, nos regalen un poquito de su tiempo para saber un poquito más acerca de todo lo que tenemos para ustedes en este viernes. Y, bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos han dejado sus sugerencias, que nos han dejado sus comentarios. De verdad, estamos muy agradecidos que estén pendientes de este programa y, sobre todo, que nos ayuden un poquito a saber qué es lo que quieren saber, qué quieren conocer, qué quieren escuchar, a quién quieren que entrevistemos. Y, bueno, son muchos, muchos los temas, de verdad, que tenemos pendientes para ustedes. Y, bueno, hablando un poquito acerca de estas fechas en que estamos viviendo actualmente o que ya vivimos, nos hicieron la sugerencia de que habláramos un poquito acerca de esta festividad que se, o más bien de esta celebración que tiene que ver en este mes de junio y que se celebra el Día del Padre. Y que no es como el Día de la Madre, obviamente, ¿no? Muchas quejas sobre esto. ¿Por qué no se festeja el Día del Padre, igual que el Día de la Madre? Pero, bueno, son muchas las circunstancias que giran en torno a esta situación. Y, bueno, hoy vamos a hablar acerca de este tema, de los padres. Y, como siempre, le doy la bienvenida a nuestra querida amiga, ya es nuestra psicóloga de cabecera, para que nos platique un poquito acerca de esto, Lorena Ramírez Peralta. ¿Cómo estás, Lore? Hoy lo estamos haciendo vía Zoom, porque Lore está en su consultorio, tiene un poquito ahí de actividad lejos de Oaxaca, pero estamos utilizando esta tecnología, Lore, para poder estar cerca de ti, comentar un poquito acerca de este tema, que tú que eres experta en estos temas. Y, bueno, date la bienvenida otra vez. ¿Cómo estás, Lore? Hola, Caro. Pues muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de volverte a ver después de ya varios días, varios meses. Sí, estamos otra vez aquí ya retomando actividades con todos los debidos cuidados nuevamente, Lore, porque no debemos bajar la guardia. Creemos que de repente estamos todavía libres de este, pues de esta pandemia y no. La verdad es que debemos seguirnos cuidando, debemos seguir cuidando a los nuestros, debemos seguir cuidando al prójimo también, porque pues estamos viviendo todavía una situación difícil. Sí, claro que sí. Oye, bueno, vamos a entrar en materia para conocer un poquito. Estamos a unos días de haber celebrado el Día del Padre, y como ya lo había comentado al principio, pues esto es un poquito, de repente los papás dicen injusto porque no se celebra igual el Día del Padre que de la Madre. Pero bueno, son muchas las circunstancias que abarcan esta situación del padre, Lore, en una familia. Sí, fíjate que justo me parece que es un tema muy, muy sensible, ¿no? Muy delicado, muy controversial, inclusive. Yo veía el domingo las redes sociales, por un lado, algunas mandando mensajes, otros de amor, de afecto, y otros pues el total reclamo, el total enojo, la tristeza, la indignación, ¿no? Hacia esta figura que es el papá o el padre. Entonces, fíjate que cuando tú me decías de hablar sobre la ausencia del papá, yo creo que es muy importante tocar ese tema porque los papás, tanto papá como mamá, van a ser fundamentales en el bienestar de los hijos. El papá o el padre, igual que la madre, pero va a aportar lo que es amor, lo que es este sentido de autoridad, este sentido de ejemplo, ¿no? hacia los hijos. Y obviamente lo que nosotros vemos, yo creo que de repente que es el reflejo en las redes sociales, estos comentarios, es el sentir de muchas personas que no lograron obtener esos elementos de parte de papá. Y obviamente lo que se ve en redes sociales, lo que se ve en la televisión, lo que se ve inclusive en las compras, en los festejos, es el resultado de esta relación que se tienen papás e hijos, ¿no? Y obviamente yo creo que es esta representación de los vacíos y de las heridas que se observan en los hijos cuando no ocurre una crianza donde el papá participe y obviamente que se ve reflejado en la vida adulta. No sé si a ti te pasó poder ver cómo mujeres y hombres de nuestra edad o más grandes, hay un reclamo muy grande también, muy fuerte. Digo, a mí me dio mucho gusto ver también algunas personas que agradecían, ¿no? Gracias papá, por ti soy lo que soy, la mujer que soy, tu presencia es muy importante y qué reconfortante. Pero también es muy triste, muy lamentable ver cómo hay un sentir también muy triste acerca de esta figura en nuestra sociedad porque es lo real lo que está pasando. Entonces creo que es muy importante volcarnos a ver esta figura del papá y obviamente creo también que ha ido cambiando este concepto de papá. No es lo mismo el papá que yo conocí, tal vez que tú conociste en cuanto a nuestra generación, al padre que tienen los chicos de 20 años, mis hijas, por ejemplo, súper chiquitas, ¿no? A mí me da mucho gusto ver, por ejemplo, papás que de repente van cargando al hijo, llevándolo a la escuela, inmersos en la crianza. Entonces yo creo que es muy importante hablar sobre esto que es el papá y cómo lamentablemente también el papá se le ha dado una figura, un papel secundario en la crianza, o sea, porque de repente es como el que provee, pero no el que está efectivamente. Ese rol, por lo general, lo observó la mamá. O inclusive lo más fuerte, que es un papel antagónico, ¿no? En la familia y en la crianza. ¿Por qué? Porque es el que regaña, es el que castiga, es el que pone la mano dura, la mano firme en la crianza de los niños cuando les toca participar, ¿no? Claro, y esta figura importante, como bien lo señalas, Lore, que significa la figura del padre en la familia, ¿no? Que si bien estamos acostumbrados a ver que la familia es el papá, la mamá y los hijos, ¿no? De repente ahora, pues las familias son o papá e hijos o mamá e hijos, ¿no? Mamá, mamá. Sí, 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 la mamá que se vuelve jefa de familia y que tiene que sacar adelante los hijos sin una figura paterna y que muchas, por ejemplo, nos apoyamos en otra figura, el abuelo, el hermano, ¿no? Y que los niños crecen a lo mejor con una figura paterna distinta a la que debería ser real la del padre, ¿no? Sin embargo, vienen también a sustituir esta parte afectiva del padre, pero, Lore, ¿qué tanto afecta o no tener una figura paterna en los niños? Porque también habíamos escuchado, y como ayer bien lo dices, las redes sociales se inundaron de toda esta emoción por el día del padre. Muchos agradecían, otros decían, ni conocía a mi papá, ¿no? Ni sé dónde está. Sí. Otros, este, pues vemos, mandamos mensajes como de consuelo porque ya no tenemos a nuestro papá, pero, este, digo, este multiverso de mensajes también denotan lo que realmente sentimos y vivimos, como también tú lo dices, ¿no? Bueno, sí, sí. Fíjate que cuando me comentabas esto del padre ausente, yo creo que es importante primero empezar a aclarar que un papá ausente o un padre ausente no solo es aquel que abandona físicamente el hogar, es decir, se divorciaron, se fue, ya no tuvimos más de él o murió, etcétera. No, no solo es eso, sino básicamente también un padre ausente es aquel que está en la casa, pero que no tiene contacto con los hijos, cuando le dedica tiempo o cuando descuida las necesidades de los niños. Yo creo que las, fíjate que... Eso no se dedica a proveer, ¿no? Sí, o sea, si bien les va, ¿no? Si bien les va, porque yo creo que de repente a mí me toca en consulta ver cómo, pues tú, muchas veces piensan que papá es sinónimo de proveedor, cosa que tampoco es cierto, ¿no? Actualmente ha cambiado mucho, mujeres, las mamás también son proveedoras, papá también es proveedor. Bueno, si bien les va, provee. Yo creo que también es muy importante tomar en cuenta esto, que puede ser que papá esté presente, papá provea, pero afectivamente no está presente y eso es un padre ausente. Bueno, ¿cuáles serían las consecuencias? Yo me puse un poquito a investigar sobre el tema cuando tú me pedías la participación el día de hoy y encontraba yo por lo menos algunas que te quiero comentar en este momento, que son, la primera, pues afectivas, ¿no? Y es lo que vemos en las redes sociales, ¿no? Cuántas mujeres, cuántos hombres tienen carrera, tienen económicamente están estables, pero la cuestión afectiva sigue ahí mermando, sigue presente, sigue el reclamo, sigue la ausencia, sigue la herida de abandono. Esa herida, esa, la herida, Lorela, el dolor que causa esta ausencia, papá. Sí, y fíjate, y esto obviamente va a dar también paso a una consecuencia en relaciones, ya sea de pareja, ¿no? De repente es ir buscando a tu padre en otras relaciones, o cómo te relacionas con tus hijos. Si nosotros tenemos unas heridas dentro, vamos a perpetuar la herida con los hijos, porque uno da lo que tiene dentro. Entonces, pues son también consecuencias en cuanto a las relaciones interpersonales, consecuencias sociales también, consecuencias económicas. El hecho de que no esté el papá, pues es una repercusión, una repercusión muy grande al interior de la familia. ¿Por qué? Porque obviamente tú no puedes tener los mismos accesos a ciertas cuestiones de educación, de crianza, de vestimenta, que como si estuvieran los dos juntos. De salud física y obviamente de salud mental, ¿no? Entonces yo creo que veíamos en las redes todo esto y las pláticas de repente, me toca a mí en consulta tener a muchas mujeres y muchos hombres precisamente trabajando lo que es el papá. Y eso obviamente repercute en la cuestión en cuanto a la salud mental. Entonces son algunas de las consecuencias que tenemos los seres humanos en cuanto a que hayamos vivido con ausencia de nuestro padre. Oye, Lore, digo, ahora es muy común de repente esta ausencia de los padres, ¿no? Estas relaciones fallidas que de repente hay entre las mujeres y que dejan como consecuencia pues un hijo y la separación, ¿no? De la pareja. ¿Cómo manejarle, por ejemplo, a los niños? Bueno, los niños pequeños de repente no se dan cuenta. Nosotros creemos que no se dan cuenta que no hay un papá. Pero, ¿cómo manejar? ¿Qué necesitamos hacer para manejarles a los niños desde temprana edad que no hay un papá? Ok. Fíjate que justo hace unos días yo estaba con mi pasante y íbamos a piso porque la interconsulta era de una chica muy joven que el papá, bueno, para la pareja se va y no se hace cargo del niño. Entonces me dice, bueno, estábamos súper tristes, recién el postparto y demás. Y me decía la chica, es que mi bebé no tiene papá. Entonces fíjate qué fuerte es este mensaje, este enunciado, es no tiene papá o yo no tengo papá o yo no tuve papá. Porque hay una ausencia enorme, un hueco, un vacío abismal que se forma en el sujeto. Yo le decía algo y que quiero compartir desde el día de hoy es que es muy importante no manejarlo así. Todos y todas tenemos un padre. Es decir, para poder existir nosotras tenemos que tener a una mamá y un papá que se conocieron, que se gustaron, bueno, en el mejor de los casos, porque a veces que también es una violación y demás. Pero bueno, tuvo que haber un hombre y una mujer para que se unieran y naciéramos. Entonces yo les digo, no, tu bebé sí tiene un papá y es fulano de tal. Y lo que ocurre es que él no vive con nosotros por diferentes circunstancias. Pero fíjate qué bonito es estar a trabajar esto, hablarlo, pero cuando uno lo tiene atorado dentro no es capaz de poder hablarlo. Justo el problema o todos los problemas emocionales que tenemos es porque nos callamos, porque el niño empieza a distorsionar la información cuando va creciendo de acuerdo a los silencios de mamá o de la familia. Lo primero es, si hay un papá, si tienes un papá y es importante también mencionarlo, ponerle un nombre. Es fulano de tal. Y sabes qué? Lo que sucede es que él y yo ya no coincidimos en algunas cuestiones o la historia que le quieras contar sin cargarla del lado de él es el malo, yo soy la buena. Claro, también es muy difícil si no lo has trabajado, si no lo has acomodado dentro y poder decirle esto. Tu papá no vive con nosotros, pero tú tienes un padre y se llama así. Entonces fíjate que es muy importante porque eso le da certeza al niño decirse, no, pues es cierto. O sea, yo tengo a mi papá, pero no vive conmigo. No es decir, no me sirve impronta, no me falta algo. Sí lo tengo, pero es diferente. Claro, Lore, qué importante esto que nos acabas de decir de informarle, enseñarle a los niños que no es que lo tengas papá. Sí lo tiene, pero no vive con nosotros, trabaja en otro lado, no puede venir. No generarles a los niños esta animadversión innecesaria contra los papás porque no están, ¿no? Sí. Sino manejárselos de esta manera, como tú lo dices, y creo que de repente eso de generarles el daño a los niños en contra de sus papás, a veces no es tan necesario porque sí ellos crecen con esta sensación de abandono, de desamor, de, no sé, de ausencia real cuando creo que es a lo mejor un poquito más para su voluntad decir si no está mi, si tengo papá, no sé dónde, ¿verdad? Pero ahí está, ¿no? Sí, 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 así es. Y fíjate que un poco es lo que pasa en terapia, ¿no? Tratar de resignificar esta información con otras palabras, verlo con otros ojos. Pero para poder hacer esto sí es importante, yo creo que aquí comentarles que es importante que la mamá, que la mujer lo haya sanado. El trabajo de la mamá principalmente. Sí. O sea, nos toca el trabajo doble, ¿no? Pero es si yo siempre enojaba con él, porque se fue, porque no funcionó, porque me dejó a mí. Porque de repente es eso, ¿no? Tu papá nos dejó. No, a veces sucede que me dejó a mí, o bueno, nos separamos, pues, ¿no? Es eso, Lore. Creo que por ahí hay que empezar un poquito, además, porque estamos en la sociedad tan acostumbrados a cuando una pareja se separa, lo primero que decimos es, la dejó. Sí. O sea, la sociedad es, ay, la dejó. Cuando, cuando, digo, no tienes que ponerte a explicar así, no, no me dejó, nos separamos, ¿no? Sí. Tuvimos un acuerdo y nos separamos, nadie dejó a nadie. ¿O qué cree? No, yo lo dejé a él, ¿no? Pero, pero es, es también el manejo ese de decirle a los hijos, no, no, no nos dejó. Nos separamos y cada quien tomó su camino y ustedes se quedaron conmigo, ¿no? Sí, así es. Y, y, y yo creo que irlo trabajando, Caro, ¿no? Yo creo que afortunadamente, actualmente, hay como una gama muy grande de poder trabajar, la cuestión personal, la cuestión emocional, siempre una separación, siempre a lo mejor un embarazo que no estaba planeado, son, pues, son cosas fuertes, pero creo que afortunadamente tenemos mucha información para poder trabajarnos nosotros y poder brindar otro tipo de crianza. Hablábamos del papá, entonces yo, yo decía hace un momento que me parece formidable a mí, me parece maravilloso ver cómo este concepto de paternidad también ha ido cambiando, ¿no? A mí me tocó que buen papá era, estaba en la casa, proveía, te llevaba a la escuela. Actualmente no, o sea, yo veo padres más involucrados en la crianza de los hijos y que tiene que ser así, ¿no? Tienen que participar en la crianza, tienen que participar en, en esta cuestión de, del contacto físico y eso va a ser otros hijos, otras personas mucho, muy diferentes a como nos toca a nosotros, eh, eh, por respecto al papá. Porque también es cierto que si hay papás, que evidentemente, eh, creo que los hombres, lo que hablábamos en anteriores programas, han trabajado menos la cuestión emocional que las mujeres. Y eso también les impide poder acercarse, poder bañar a la hija, poder cambiarla, poder darle de comer, que son actividades que son de papá. Claro, y además, también esta parte que, que involucra a la madre de poder enseñarles a los hijos, eh, todo lo que tiene que ver con, con el, con el respeto, Lore, ¿no? De decir, hay que aprender a respetar, eh, los sentimientos que tiene cada uno, enseñarles el camino que deben de recorrer con respeto hacia su papá, que no está, pero, eh, también el respeto a la, al trabajo y al esfuerzo que hace, que hace la mujer. Sí, sí, y, y yo creo que es entender, fíjate, es entender que somos diferentes, que somos, las mujeres somos mamás, los hombres son papás, que aportamos diferente energía, que aportamos diferentes emociones, que aportamos elementos diferentes a la crianza, y que la figura del papá es importante. Entonces, yo creo que ahorita, eh, yo, yo supongo que el programa lo ven más mujeres que hombres, ¿no? Por los temas. Pero creo que es muy importante poder, eh, eh, mirar que la figura del papá es muy importante para los hijos, y que obviamente, eh, en la medida que ellos también trabajen, eh, su ser hombre, su ser masculino, y también empezarlo a, a quitarse ideas, barreras, que tienen que ver con el nada más proveo, soy el proveedor de la casa y por lo tanto no estoy, que es una manera de abandono, porque muchas veces tu hijo no necesita que le compres el Nintendo, o no sé qué más cosas son las, las de ahorita, lo que necesitas es que estés con él, que platiques con él, que vayas a la bicicleta, entonces es ir acomodando cosas que los hombres no nada más son valiosos en medida de que proveen, son valiosos en medida que pueden transmitirle afecto, seguridad, equilibrio a su hijo, a su hija, y obviamente son pilar fundamental en esa sociedad. Yo creo que en esa medida también van a empezar a cambiar las relaciones, los comentarios, las celebraciones y los festejos. Claro, y no solo también el papá que está en su casa y que cree que porque está en su casa ya es un papá presente, pero está con el celular o con la televisión o con el programa, y los niños están ahí sentaditos haciendo también otra cosa, ¿no? Digo, también es parte de que es una ausencia a la mejor emocional, ¿no? No tanto física, por eso yo estoy con mis hijos y estoy los domingos con ellos y disfrutamos y todo, pero realmente una convivencia padre-hijo no hay. Sí, exacto. Yo quería hablar, bueno, que de repente hay como varias características de padre ausente, uno es el que es adicto al trabajo, otro es el que es falto de empatía, es decir, no me importa lo que mi hija, lo que mi hijo sienta, piense o quiera, solo soy yo, seas a mi manera, a mi ritmo, comemos en tal lugar, te vices de esta manera, vas a tener esta carrera. Esa es otra manera de ser padre ausente, un padre que le falta empatía para poder ver, para poder mirar a sus hijos y ver que son diferentes todos, que tienen diferentes características, diferentes personalidades, diferentes gustos. Otro papá que también puede ser ausente es aquel que tiene inmadurez emocional, que es lo que hablábamos ahorita, o lo que tú decías en este momento. Es aquel papá que yo los cuido, pero les doy el teléfono celular, o los dejo ver en la televisión todo el tiempo, o si quieren comer pizza y hamburguesas y que no vayan en guerra, ahí los tienes, ¿no? Entonces, ese es el papá que es como un adolescente, ¿no? Que los consecuenta o que les da ciertas cosas para no poder ejercer la crianza, porque ejercer la crianza implica muchas veces también, de hecho, el papá implica, ese papá implica poner límites, decir que no, poner horarios, ¿sabes qué? Vas a ver el Nintendo o el celular una hora, media hora, y el siguiente tiempo vas a ordenar la casa, tus actividades. Vamos juntos, por ejemplo, no sé, alentar el coche, arreglar el coche, a hacer cosas de hombres, y que eso obviamente es como un papá, ¿no? Mi mamá difícilmente me enseñaría a cambiarle la llanta al coche, porque también son juegos de roles, pero pasa, o sea, eso es algo común, no debería ser así, pero pasa. Entonces eso también pasa con un papá ausente, ¿no? Que es inmaduro emocionalmente, entonces es como estar con mi amigo, con un adolescente más, que no me pone reglas, que no me pone límites, y que me deja hacer lo que quiero. Lo que tú decías, pues no es garantía que lo tenga todo el día, pegado al teléfono, pegado a la televisión, porque eso tampoco es ser papá, es realmente estar ausente, te doy lo que tú quieres para que no me quites tiempo, o no me quites atención. Un hijo es eso, lo miras, lo ves, lo corriges, lo abrazas, lo atiendes. Claro. Oye, Lore, y digo, otro punto también que ayer andaba por ahí en las redes sociales y que nos comentaban para este programa, era una madre de repente puede cubrir esta parte del padre ausente, o sea, es decir, comúnmente escuchamos la frase, yo soy el papá y la mamá, ¿no? Porque yo me hago cargo total de ellos. Sin embargo, algunos decían, no, jamás una mujer va a poder cubrir el papel del papá. Yo participo, bueno, eso es algo muy personal, de acuerdo a mi enfoque, yo digo que no. O sea, es un poco lo que te decía hace un momento, mamá es mamá. Y desde esta energía, desde esta posición, amo a mis hijos. Pero su papá, como hombre, le transmite otra energía, otros elementos, otra fuerza. Yo no digo que yo no sea fuerte, pero es otra sensación que yo, desde mi posición de mujer, no se las puedo dar. Entonces yo creo que es más sano poder decir, soy mamá, y punto. ¿Por qué inclusive? Dejemos un poco la energía. Es más ligera la carga. Es más, no lo ves como carga, es yo soy tu mamá, ahí está tu papá, tu papá será cargo de tales cuestiones, y punto. Pero si no lo hay, Lore, pero si no hay esa parte. Fíjate, por ejemplo, hay dos cosas diferentes. Una cosa es el papá biológico, y otra es el rol de papá, que puede ser ejercido por el abuelito, por el tío, por los hermanos. Digo, no sé, yo recuerdo, por ejemplo, a mí mi papá no me enseñó a andar en bicicleta, me enseñó mi tío. Y de repente mi tío, como andaba soltero, pues nos llevaba, nos traía a todos lados con las bicicletas, con los patines, y tengo muchos y muchos recuerdos de mi tío. Entonces yo creo que es importante, empezar a rescatar, fíjate, más allá de lo que te falta, ¿qué es lo que hay? ¿Con qué nos tocó? Ahora sé que ¿con qué nos tocó vivir? Y a partir de ahí, hacer uso de eso. Entonces, de repente es el tío, de repente es el hermano, con los respectivos límites también, creo también que es muy importante eso, ¿no? Es tío, es abuelito, no es papá. Y eso es muy importante, porque el niño lo tenga muy claro. De repente el tío no puede, pues a lo mejor, pasarse de la raya o castigar o poner límites, más allá de la función de tío. Pero es diferente que sea papá biológico a que sea el rol de papá. Y creo que nos toca, ¿no? Siempre en casa hay un papá, digo, hay un tío, un abuelito, un hermano, que muchas veces cumple con ese rol. Y ahí, o sea, tu tío es tu tío y hace esas actividades con tu tío, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante la claridad con la cual se le habla a los hijos de acuerdo a su edad. Porque a veces nos brincamos eso, ¿no? A cierta edad hay que irles diciendo, ¿no? Las cosas como son. Y el niño agradece. Realmente los seres humanos, el problema es cuando nos mienten, cuando nos ocultan cosas, cuando nos engañan. Cuando nos van diciendo las cosas de a poquito, uno lo entiende, que así es en nuestra vida y es diferente. Claro. Y sí es importante, Lore. Creo que todas las familias tenemos de repente esta parte en la que está el abuelito, está el papá, está el, este, perdón, el abuelito, el tío, hasta el primo, si tú quieres que vive en la misma casa. Y que funge como esta parte del rol paterno para los niños. Y creo que hay ejemplos muchísimos, Lore, de mujeres que han sacado adelante a sus hijos sin esta figura paterna y que son gente de bien, que son muchachos, estános, decentes, trabajadores, exitosos, ¿no? Y que a la larga reconocen el trabajo de sus madres al poderlos sacar adelante sin esa figura paterna que a lo mejor con ellos va a romper el esquema de yo si en algún momento tengo hijos, no los voy a abandonar como a mí me abandonaron. O no voy a dejar que mis hijos crezcan sin una figura paterna como crecí yo, ¿no? El tema también del papel de la madre de romper estos esquemas y de, no sé, a lo mejor educarlos para que también ellos no sean unos papás ausentes, ¿no? Sí, aunque yo fíjate que también me atrevería un poquito lo mismo, a no cargar. No nos toca a nosotras que ellos sean buenos o malos padres. Les toca a ellos, ¿no? Como a nosotras nos toca esto, ser, iba a decir la mejor madre, pero creo que no, es ser la mamá. Sí, ¿cómo no? Por favor. Como queramos decirlo, ¿no? Pero nos toca a nosotras. O sea, yo puedo hablar por mí y puedo responder por mí. No puedo responder por el otro. Entonces el otro, si quiere tener diferentes respuestas en redes sociales, en comentarios, en celebración, en festejos, tendrá que hacer su chamba. Que es trabajar su persona, sanar sus heridas y poder amar a los hijos. Porque básicamente son relaciones. Uno, conforme va creciendo, se va dando cuenta de que la regó, que no funciona. ¿Y qué haces? O vas a terapia o le inviertes a lo que sea. Y te reconstruyes como persona, como mujer, como mamá. El mismo camino es para los papás. Solo que los hombres de repente no van a terapia. Y entonces se van con los amigos, que están igual, ¿no? Yo creo que se va a replantear esto. Actualmente estoy dándome cuenta que no me está funcionando, que tengo 10 hijos y que creo que porque tengo 10 hijos, soy más hombre o más macho y no funciona así, ¿no? Más macho, ¿no? Sí, claro, claro. Esos hijos, tal vez ninguno me llamó, tal vez ninguno estuvo conmigo. ¿Por qué? Pues hay que pensarlo, ¿no? O sea, siempre hay una consecuencia, siempre hay un porqué. Entonces yo creo que es muy importante esto. Hacerse responsable de uno y dejar que el otro también se haga responsable. Esto inclusive en la parte de papás separados, ¿no? Cuando de repente me dicen algunas mamás, ¿cómo le puedo hacer yo para que él venga? ¿No? O sea, le toca a él. Y tampoco se puede obligar. No, o sea, podemos estar muy peleados él y yo, pero él, de acuerdo al tipo de persona que sea, de acuerdo a cómo esté acomodada emocionalmente, va a saber que él tiene una responsabilidad con los hijos que es nada que ver con la mamá. La mamá puede... Claro, el interés que tenga los hijos con los hijos. El interés que realmente tenga para tener cerca a tus hijos. Lore, el tiempo se nos acabó. Te agradezco muchísimo. Como siempre se nos va el tiempo como agua platicando contigo. Muchísimas gracias, Lore. Es psicóloga y psicoterapeuta gestal y siempre está con nosotros cuando tenemos que hablar de temas como este. Siempre nos quedamos con muy, muy buena impresión de todo lo que tú nos dices, Lore. Muchísimas gracias. Gracias, Caro. Un gran abrazo y, pues, bueno, a seguir visitando a su papá y acomodando cosas con respecto al papá. Sí, todas estas semanas estuvieron muy festejados los papás y, bueno, hay que hacer un poquito más de reflexión acerca de todos aquellos que crecieron sin un papá y todos aquellos hijos que siguen creciendo sin un papá. Y, bueno, hacer reflexión sobre si eres papá y no te estás haciendo cargo de tus hijos. Hay que hacer un de cada quien, ¿no? Sí. Claro que sí. Lore, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Un gran abrazo. Que estén muy bien. Muchas gracias a usted también por habernos acompañado, por habernos regalado unos minutos de su tiempo. Déjenos por ahí sus comentarios. Comparta, por favor, este programa que seguramente habrá alguien a quien le interese lo que usted acaba de escuchar. Búsqueme en las redes sociales como Carolina Espina o en las redes de regeneración.com.nx. Dele, por favor, no gusta este programa. Se lo voy a agradecer muchísimo. Y disfrute su fin de semana. Por favor, sea feliz en el malicuente. Nos vemos el próximo video.